María Corina Machado, que está viviendo prácticamente en el anonimato y en la clandestinidad, porque está huyendo de la represión de Nicolás Maduro, ha sacado ayer un comunicado por escrito y después un vídeo en el que insta a la Guardia Nacional, a las fuerzas policiales y el ejército, las fuerzas armadas venezolanas, a aliarse con ella, a rebelarse en contra de Nicolás Maduro. ¿Y por qué extrae este vídeo? Porque se dio cuenta de que Nicolás Maduro está desesperado y que no tiene el control de sus fuerzas armadas. Se le ha ido la boca a Nicolás Maduro en un vídeo. He analizado todo esto en el vídeo anterior. Te invito a que lo veas, te saldrá por aquí o por aquí la etiqueta, pero en este vídeo lo que vamos a ver después de que Maduro se autodelatase diciendo que no tiene el control de las fuerzas armadas, demostrándolo públicamente con ese gesto, diciendo que quería consolidar sus fuerzas armadas y consolidar es purgar. Cuidado, cuidado porque Corina Machado se ha dado cuenta y ha escrito un comunicado y ha publicado un vídeo que vamos a analizar en este vídeo. Y además, espérate hasta el final porque hay un detalle en el comunicado escrito que no puedes perderte. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Corina Machado se ha dado cuenta de que Nicolás Maduro se delató, no tiene el control de las fuerzas armadas y escribió este comunicado donde hay un detalle que te desvelaré al final de todo, porque además está al final del todo. Prácticamente son las últimas palabras. Así que vamos a leerlo. Voy a ver si puedo hacerlo más grande. Sí. Un poquito menos, quizás. Así. Pero quiero ahora. Vale. Venezolanos, ciudadanos militares, militares y funcionarios policiales. Está dirigida esta carta a las fuerzas de seguridad de Venezuela. Venezuela y el mundo entero saben que en la selección del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos lo saben. Con las actas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Aquí está diciendo que los demócratas son ellos. Nicolás Maduro es el dictador, ¿vale? Y que hay unas actas que lo demuestran. Hemos hecho nuestra parte. Hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza. Y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos un 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular. Ganamos en todos los estados del país y en casi la totalidad de los municipios. De esta realidad son testigos todos los ciudadanos, incluidos los miembros del Plan República. Sin embargo, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y, ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común. Fíjate que aquí dice dirigentes democráticos, testigos y miembros de mesa. Es decir, quiere borrar Nicolás Maduro el recuerdo de lo que ha ocurrido y posiblemente ir a una repetición electoral, pero de esto te hablaré en otro vídeo. Y fíjate lo que dice después. Con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad. Y no solo quiere ocultar la verdad, sino que quiere borrar el recuerdo. ¿Cómo? Eliminando a las personas, silenciándolas, encarcelándolas. Constitucional e institucionalmente, como dice él. Al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores, porque les ha mandado una orden de busca y captura, porque él tiene aglutinados los varios poderes del Estado para incluso perseguir a sus adversarios políticos. A Corina la inhabilitó y al ganador, Edmundo González, ahora le ha mandado una orden de busca y captura. Vamos a seguir leyendo. Voy a subir un poquito más. Hemos llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias, sabiendo que muchos han votado en contra de Maduro y, además, muchos tienen a familiares que han votado en contra de Maduro. Por tanto, ahí está el hacer palanca en la conciencia de los militares para que se alineen con las fuerzas ganadoras. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Es decir, aquí lo que está diciendo Corina es que hay un alto mando, los que están más cerca de Nicolás Maduro, que están alineados con él. Y no cabe otra opción. Lo he dicho en otro vídeo. Son los que más cerca están. No pueden mostrar dudas, porque si muestran dudas, ya se consideran traidores. Maduro lo ha dicho. Dudar es traicionar. ¿Eh? Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen. Estamos conscientes... Qué curioso, dice estamos. Normalmente, consciente rige el verbo ser. Somos conscientes, sería, de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que, en forma pacífica, reclaman sus derechos y su victoria. Hay que considerar que, de momento, salvo el derribe de las estatuas de Hugo Chávez, la gente se ha manifestado pacíficamente. Los venezolanos no somos enemigo de la FAN. La FAN son las Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? Con esa disposición, los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista. Una combinación de escuadrones militares, como la camisa negra, fascistas y policiales y grupos armados, armar al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan al amparo del poder maligno que representa. Recuerda, en un vídeo que te dije, lo pusimos, la imagen de Maduro diciendo, os voy a dar el liderazgo total. Liderazgo total significa, vais a tener carta blanca. No se os va a cuestionar lo que vayáis a hacer siempre y cuando sigáis y hagáis mi juego. Sigáis mis intereses. Por tanto, tienen libertad total para actuar y una libertad incuestionable. No se le va a fiscalizar en ese sentido. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices. Fíjate, ¿no? Está diciendo, vais a ser cómplices de esto. Ustedes saben que tenemos las pruebas irrefutables de la victoria. El informe del centro Carter es demoledor sobre las condiciones de resultado electoral. Mientras Maduro intenta fabricar unos resultados cuando, además, el lapso legal de la publicación de los mismos ha vencido. Esto es muy importante. Es decir, Maduro no ha presentado actas. Mientras tanto, está tratando de falsearlas y, además, ha vencido ya el plazo para presentarlas. Es decir, que ahora, incluso presentándolas, están presentándolas fuera de plazo. ¿Y por qué la presentaría ahora? ¿Bajo qué criterio tienen que aceptar si ha vencido el plazo? La exacta la tenía. Pero de esto hablaremos porque, precisamente, el hecho de que él no haya presentado las actas puede ser un elemento a través del cual él puede hacer palanca para decir, ah, como no están todas las actas, nosotros no podemos presentarlas porque fuimos víctimas de hackeo tecnológico que nos impide recuperar todas las actas. Entonces, las elecciones no son legítimas, no podemos presentar nosotros las actas y, como no podemos presentar las actas, los resultados no se pueden escrutinar. Tenemos que anularlo todo y repetir las elecciones. Este podría ser un razonamiento que haría salir con la suya a Nicolás Maduro y le daría un tiempo para poder respirar y para poder ver de qué manera puede o bien silenciar y encarcelar una gran cantidad de disidentes, con el fin de tener menos votos en contra, quiero decir, o establecer algún otro criterio electoral con el cual poder hacer un amaño dentro de unos cuantos meses, ¿no? Miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, atiendan sus deberes institucionales. No repriman al pueblo. Acompáñenlo. Igualmente, les pedimos a todos los venezolanos que tienen madres, padres, hijos, hermanos, parejas que son miembros de la Fuerza Armada Nacional o funcionarios policiales que les exijan no reprimir, que desconozcan orden ilegales y que reconozcan la soberanía popular, soberanía popular en mayúscula, que no es el bolivarismo, ¿vale? No es el chavismo la soberanía popular. La soberanía popular es lo que emana del pueblo, ¿eh? No lo que algunos políticos se han apropiado arrogándose el derecho de que eso es lo que emana del pueblo. Expresada en los votos y el domingo 28 de julio. Esta es una palanca emocional. No deja de ser una forma de manipulación legítima, por así decirlo, de Corina Machado de instar a las personas que tienen un... familiares, ¿no? En las Fuerzas Armadas de hacer presión emocional para que no repriman al pueblo. No es... No se puede considerar una manipulación, puesto que es una forma defensiva, porque es algo que está orientado a no reprimir. La manipulación... Sería una manipulación la eventualidad de que este mecanismo, ese mismo mecanismo, se usase con fines ilegítimos, con fines de hacer daño, ¿no? El nuevo gobierno de la República, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. Y aquí está diciendo, cuidado, estáis vosotros amparados mientras cumpléis con el deber constitucional. Pero, si al final seguís las órdenes de Nicolás Maduro, que no son constitucionales y hacen daño al pueblo de verdad, y van en contra de la voluntad del pueblo y no en contra de esa voluntad autoarrogada de aquellos que dicen que cumplen la voluntad del pueblo, cuidado, porque entonces estaríais yendo en contra del deber constitucional y la eventualidad de que nosotros estemos al poder, algo os puede pasar. Asimismo, destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos. Aquí lo está diciendo. Asimismo, destaca que no habrá impunidad. Es decir, no quedarán impunes aquellas personas que, cuando nosotros gobernemos, se demostrará que no cumplieron su deber constitucional. Nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna. Fue una avalancha electoral llena de energía y con una organización ciudadana admirable, pacífica, democrática y con resultados irreversibles. Y cuando dice esto, dice esto irreversible porque sabe que Nicolás Maduro está tramando anular las elecciones, o mejor dicho, lo está tramando el Tribunal Superior para después permitir a Nicolás Maduro volver a nuevas elecciones, darle una oportunidad más. Ahora nos corresponde a todos hacer respetar la voz del pueblo. Procede de inmediato la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República. Caracas, 5 de agosto de 2024. Y tú me dirás, ¿y dónde está ese detalle que me habrías dicho que me dirías, habías dicho que me hablarías de él al final del vídeo? En lo que está debajo de las firmas. Esta es la firma de Edmundo González y esta es la de Corina Machado. Y fíjate cómo se firman. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela. Fíjate cómo hay un doble liderazgo aquí. No sé si las Fuerzas Democráticas de Venezuela serán lo que sustituirá al cuerpo nacional bolivariano. Porque claro, en el momento en el que ganen otro, las fuerzas bolivarianas serían desmanteladas. Pero fíjate, lo más interesante es esto. Presidente electo de Venezuela. Edmundo González escribe esta carta como presidente de Venezuela. Por tanto, arrogándose una autoridad que simplemente está siendo usurpada por parte de Nicolás Maduro, que no está cediendo el bastón, como se suele llamar, el testigo, las llaves de gobierno. Fíjate qué interesante esta carta. María Corina Machado también publicó un vídeo. Es un vídeo de seis minutos que no vamos a ver porque no quiero que este vídeo se vaya a ir muy lejos, muy largo de tiempo, si acaso te lo pongo en la caja de descripción o te haré otro vídeo al respecto. Pero básicamente lo que están diciendo Edmundo González y María Corina Machado es que los resultados son irreversibles, no van a aceptar una vuelta electoral, no hay negociación y simplemente instan al cuerpo nacional de policía, las fuerzas armadas de Venezuela, a dejar caer a Nicolás Maduro, a alinearse con ellos, porque seguramente ellos también tienen familiares, amigos, personas, queridas, que han votado en contra de Nicolás Maduro. ¿Y lo hacen por qué? Porque saben que Nicolás Maduro ya no tiene el control total de las fuerzas armadas. Estamos en unos momentos de silencio aparente a través de estos comunicados, de las comparecencias de Nicolás Maduro, pero la guerra, la batalla realmente se están gestando en unas fuerzas de tensión, que están tensionando las fuerzas armadas de Venezuela que pueden partirse y ahí será cuando veremos realmente qué es lo que va a ocurrir. ¿A partir de qué puntos de la cadena de mando se va a partir el ejército, se van a partir las fuerzas armadas de Venezuela? Edmundo González y Corina Machado no la tienen todavía todas consigo, necesitan afianzar mucho más esto, y razón por la cual ellos escriben este comunicado, porque necesitan saber todavía hasta dónde pueden apoyarse en las fuerzas armadas venezolanas para derrocar a Maduro, para desfenestrarlo finalmente, porque no hay otra forma de quitarle, de echarle del poder, puesto que la democrática ya ha sido aplicada y les da la razón. Bueno, en fin, ¿qué crees que va a pasar con esto? ¿Crees que tienen de su parte, Edmundo González y Corina Machado, a las fuerzas armadas? ¿Qué porcentaje de las fuerzas armadas crees que pueden tener de su parte? ¿Crees que se va a partir el cuerpo nacional de las fuerzas armadas en dos? ¿Quién va a prevalecer entonces? ¿Quién podría prevalecer? En fin, cuéntame cuál es tu punto de vista en los comentarios, te estaré esperando. Si no me da tiempo, es que estás viendo que estoy publicando muchísimos vídeos, estoy dando prioridad a crear contenido más que a comunicarme y contestar a todos los mensajes. A alguno le pongo un ok en señal de que os he visto. Algunos os contesto si es que me despierta una respuesta inmediata que no me obliga a tener que reflexionar mucho, porque el tiempo es limitado y lo quiero destinar más a crear contenido donde yo creo que puedes apreciar más mi trabajo. Con esto es todo. Espero que este trabajo, de hecho, te esté sirviendo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal y así nos veremos en los próximos vídeos. Y además podrás tener acceso a los vídeos exclusivos para miembros. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.